La hemofilia en Aragón es la misma prácticamente que en el resto del país, con ciertas modificaciones. Doctor Aznar y yo mismo, colaborando también, como el resto de las comunidades españolas, hicimos en el año 2006 un corte de la situación y se puede decir que la hemofilia en Aragón, la hemofilia en España, es muy parecida a la de los países desarrollados y en ese sentido no tienen nada que envidiar el tratamiento de estos pacientes al que se practica en otros lugares. Nosotros el objetivo que tenemos ahora es recopilar toda la información que ha salido recientemente de estrategias para prevenir la aparición de inhibidores y pretendemos en esta reunión presentar un protocolo para la prevención de la aparición de estos inhibidores y pensamos que ese protocolo, pues lo ideal sería que fuese aceptado e implantado a nivel nacional. Hay padres que luego no quieren pensar, les se niegan, o sea que el 100% por definición es imposible. Si el objetivo fuese, como señala el doctor Lucía, el 80 y pico y estamos en un 61, pues hombre, podemos mejorar pero no estamos mal.